¡Eh! ¡Eso! ¡Que vayos! ¡Que vayos que venga a votar! ¡Eso, pecho! ¡Tibre, tibre! ¡Pieres agua! Esa es otra, ¿no? Mira, cuando... ¡Vaya! ¡Tiene un número de ahí! Tiene su número... ¡Tiene su número de ahí! ¡Tiene su número de ahí! ¿Quién es un juguán? Tigre. No, tigre ni jaguar. ¿Quién es? Me llamo Percy. Voy a mandar esto. Quiere que no se lo quiera, ni siquiera tres minutos para mandar. Pongas ahí para poner la voz. ¿Lo trae Irene? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Son dos, ¿ah? Hay que traer a los otros, mejor. ¿Quién es? ¿Quién es? No, al otro, son dos de este camión. Los dos en contra. ¿Quién es? 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 No, Chalo. Tienes que jalar para el lado de allá. Por ahí no vas a jalar. Donde está Valle, dale la... ¿Dale en la punta Valle? Dale en la punta Valle. A la sopa. ¿Con tus pies? Apóyate con tus pies. ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí, ahí, ahí. Apóyate ahí, apóyate ahí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Por ahí no estamos aquí. A la tope. No no te queda nada más. Ahí está allá. Si, pero no, no. Te quedé. ¿Quién es? ¿Quién es el rey de los pies? Comencé a darme un sombrador. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Sale! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos!